Nos hemos llevado una gran sorpresa porque pensamos que la campaña iba a ser exitosa, pero no en el volumen que en realidad lo fue. Realizamos 341 estudios para buscar sangre en materia fecal, de los cuales seguimos con la estadística que se nos había comentado el doctor Michapel y que nos comentó el laboratorio IMAG, de un 30% de estudios positivos. O sea que al 30% de la población de la estudiada por nosotros, se le encontró sangre en materia fecal. A todas estas personas, el doctor Michapel y el doctor Ríos en el hospital, les están haciendo la colonoscopía. Por suerte no han encontrado a ninguna persona con una enfermedad cancerosa, hasta ahora. Y solo han encontrado divertículos, hemorragias internas, algunos pólipos salvables y operables en el mismo momento. Así que estamos muy contentos que la población se haya acercado masivamente a realizarse este estudio. Esto demuestra de alguna manera dos aspectos. Uno, que se puede trabajar, que se puede gestionar este tipo de actividades. Y lo otro también, que la gente toma conciencia de la importancia que es cuidar la salud. Sí, para nosotros esto era una materia pendiente grave porque no teníamos gastroenterólogo. Ahora que tenemos y que nos hace los estudios, hemos demostrado que se puede prevenir el cáncer. Y la ventaja de la prevención del cáncer de colon, está demostrado que un 90% del positivo en cáncer se puede curar. O sea que hemos dado un paso adelante y hemos visto que la gente se quiere un poquitito más. Susana, bueno, ¿cómo sigue el trabajo desde el ALSEC en lo que queda de este año? Seguramente pensando ya en las actividades que son cotidianas y habituales. Bueno, ahora tenemos el próximo paso. Es concurrir a la Capital Federal, a la Convención Anual de Todos los ALSEC del país. Que por suerte nos vamos a encontrar 100 representaciones. Y nosotros vamos a dar como experiencia positiva este testeo de sangre en materia fecal que hemos realizado. Debemos agradecer además al equipo de cirugía del hospital y al laboratorio de los doctores Irasoki, Guillén y Mancilla. Que gratuitamente nos han realizado estos estudios. Así que bueno, debemos agradecerle a la población que concurrió a hacerse el testeo y a los profesionales que han trabajado gratis para nosotros. Las puertas de la institución abiertas para aquellos que quieran venir a lo que son las atenciones habituales, hagan la sede. Sí, como siempre estamos con dermatología, urología prostática, que es un dato curioso. Muchos de los señores que se hicieron el testeo de sangre en materia fecal pidieron turno para concurrir al urolólogo. Así que para nosotros también eso es una cosa favorable, ya que los señores siempre son reacios a chequearse y esta vez lo han hecho voluntariamente. Bien, días y horarios de atención, por favor. Sí, como siempre en José Ingeniero 57, de 9 a 15, entregamos los turnos. Este viernes vamos a tener avalancha de gente porque damos los turnos para mayo. Pero bueno, cuantas más personas se controlen, mejor para la población.